El Sistema de Control Interno en el Ejército del Perú, Exposición Número 1, Inspectoría General del Ejército, Oficina de Control Interno. Para entender la implementación del sistema de control interno en el Estado y, por ende, en el Ejército, debemos conocer que la definición del control interno, seguridad razonable para el logro de los objetivos, se estandariza en Estados Unidos el año de 1985 mediante la Comisión Treadway. Esta Comisión, en 1992, formula el COSO Número 1, Marco Integral del Control Interno. En 2006, la Contraloría adopta el COSO 2 en las normas de control interno y establece los cinco componentes del sistema de control interno. En 2019, el COSO 3 sirve de referencia para formular la Directiva 006, Implementación del Sistema de Control Interno en el Estado. Cuando la Contraloría adopta el COSO 2, ERM, Gestión del Riesgo, en la Ley del Sistema de Control Interno, mediante la Resolución de Contraloría 320-2006, tiene por finalidad fortalecer los sistemas administrativos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, mediante acciones de control previo, simultáneo y posterior, y confiere al Sistema de Control Interno un nivel estratégico, ya que evaluará la eficiencia, eficacia, ética y transparencia en la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos. Cuando la Contraloría adopta el COSO 3, Balances Corcar, Herramienta de Gestión, para implementar el Sistema de Control Interno, mediante la Directiva 006 de Implementación de Dicho Sistema, como una herramienta de gestión permanente, tiene por finalidad contribuir al logro de los objetivos institucionales, por lo que apremiaba su implantación desde 2006. Le confiere un nuevo enfoque, el cual es conducido por la Contraloría General de la República mediante un aplicativo informático al existir limitaciones en las entidades del Estado para gestionarse en procesos. Es un chess league de autocontrol, en un primer momento, ya que a partir de su funcionamiento en 2021 habrán otras exigencias. Consiste en 15 preguntas para implementar el eje de cultura organizacional y aplicar las medidas de remediación, en 4 productos de las acciones estratégicas que se verán implementar en el eje de gestión de riesgo y aplicar las medidas de control, y en 57 preguntas que servirán para implementar el eje de supervisión y evaluar de esta manera el nivel de madurez del sistema de control interno en la entidad. En la Ley del Sistema de Control Interno se establece que las entidades del Estado implantarán obligatoriamente un sistema de control interno en sus procesos, actividades y operaciones. El titular de la entidad conduce la implementación teniendo por obligación organizar, mantener y perfeccionar dicho sistema como un proceso integral en armonía con los objetivos institucionales. ¿Qué ocurre con las entidades que tienen inspectorías generales? En el artículo 39 de la Ley 27.785 se dispone que las inspectorías generales de las Fueras Armadas y Policía Nacional de Perú ejercerán el control interno en su ámbito de competencia, vale decir, en el asunto castrense y disciplinario. En el Ejército, quien conduce la implementación del sistema de control interno es el comandante general del Ejército. La inspectoría, por su ámbito de competencia, a diferencia de las entidades del Estado cuya responsabilidad recae en sus secretarías generales, es el órgano responsable de asegurar su funcionamiento en los órganos de gestión institucional. ¿Cómo logramos implementar dos de los tres ejes de este sistema en el Ejército? Vale decir, el eje de cultura organizacional y el eje de gestión de riesgos, sección medida de control, ambos reportados a la Contraloría en noviembre de 2019. Mediante la aplicación y difusión de los siguientes instrumentos. La directiva institucional para implementar el sistema de control interno en el Ejército, de fecha 2019. La política del sistema de control interno firmado por el señor general del Ejército, comandante general del Ejército. Los lineamientos para operativizar este sistema en el Ejército del Perú, así como el plan de trabajo, de capacitación y sensibilización, ambos firmados por el señor general de división, inspector general del Ejército y finalmente mediante el empleo del link control interno de la página web institucional. Pues bien, pasamos a ver cómo se estructura el sistema de control interno en el Ejército. Teniendo de base a la directiva institucional para la implementación de dicho sistema. Muy bien, cuenta de dos procesos. El proceso de implementación, propiamente dicho, que se inició en mayo de 2019 en el segundo nivel de inspectoría con los órganos de gestión institucional y tuvieron desde un principio un soporte legal, colegiado y metodológico que le dieron el carácter de sostenible. En tal sentido, se capacitó a inspectores del segundo y tercer nivel en universidades como del Pacífico, Universidad Continental y en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Y el proceso de operativización dispuesta por el inspector general del Ejército se inicia en octubre de 2019 en el tercer nivel de inspectoría y en los órganos de línea. Es un proceso concurrente que permitirá evidenciar la implementación de este sistema a nivel institucional. El cuarto nivel de inspectoría, a partir de agosto del presente año, inicia este proceso con información recibida del tercer nivel de inspectoría. Muy bien, ¿cuáles son los órganos que participan en la implementación? El primer órgano es el titular de identidad comandante general del Ejército, cuya misión específica es conducir la implementación. El segundo órgano es el órgano responsable de implementar el sistema de control interno, es el inspector general del Ejército. Esta designación se dio en virtud a la opinión técnica de la Contraloría General de República del 19 de junio del 2019 y al dictamen legal favorable formulado por la Oficina de Sociedad Jurídica el 11 de julio del 2019. ¿Y cuál es la función específica? El coordinar, planeamiento, la supervisión y la evaluación del sistema de control interno. El tercer órgano son los denominados otros órganos. Llevan el esfuerzo principal ya que deberán implementar el sistema de control interno en su gestión. ¿Vale? Es decir, la armadura de Estado Medio General del Ejército, el comando logístico del Ejército, el comando personal del Ejército y el comando general de apoyo al Ejército. Pues bien, pasemos a observar el proceso de operativización y vemos que las responsabilidades de este proceso son similares al proceso de implementación. ¿Vale decir? Es conducido por el comando general, es implementado por el Estado Mayor Administrativo en lo relacionado a la cultura organizacional y en el Estado Mayor Operativo en lo relacionado en el eje gestión de riesgos y está supervisado por las inspectorías de tercer y cuarto nivel mediante los reportes trimestrales que autentican el nivel de avance, así como también realizan una sensibilización progresiva y permanente. La salvedad en relación a la oficina de control interno es que a partir del primero de enero de 2021 se mantiene en el segundo nivel como una oficina consultiva de integración y supervisión del sistema de control interno implementado. En el tercer y cuarto nivel pasa a ser una función del proceso de inspecciones mediante los reportes trimestrales. y la de los reportes trimestrales.